DJ Rodrigo Yo sabía que podía pasar Yo sabía que no debía jugar Yo sabía que me iba a enamorar Yo sabía Yo sabía que podía pasar Yo sabía que no debía jugar Yo sabía que me iba a enamorar Yo sabía que me iba a lastimar Yo sabía de este fuego mortal Yo sabía que me iba a atrapar Yo sabía que tendría un final Yo sabía que este dolor en el pecho No lo merezco Si no te tengo a mi lado Siento que muero Atrapado estoy por tu amor Que se ha llevado todo mi corazón Atrapado estoy por tu pasión Y que nunca serás mía Yo no sabía que no debía Yo no sabía que no debía Fuimos libres Fuimos pasajeros De un falso tren No eras mía Nunca lo serías Nunca lo serías Solo esta vez Te irás, me iré Nadie sabe nada Escóndete Escóndete Relámpago Última parada Despídete Comenzaré A borrar tus huellas Ella no puede saber Hasta la otra vida No hay nada que hacer Quiero, quieres Pero no se debe Abrimos la herida Nos marcó la piel Muero Mueres Sin que yo se entere Dueles ser infiel Dueles ser infiel Dices que no lo volvés a hacer Promesas que no oigo Yo ya te conozco Ya no tengo nada Mi corazón Ni mi llorada Me dejaste seco Me pasa por terco Y me atendieron Que no te amara Que haces lo que Te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburres Cuando ya te aburres Y me ves llorar Y te sentís mal En el momento Vuelvo a perdonarme En ti otra vez Y yo me arrepiento Este infierno Yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Vamos la conga Y que locura Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata A ver si logras calentar Lo que no pude Con mis besos Y los abrazos Que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decir Hola Como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Vamos la conga Porque desde que te vi No he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir A tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir Como mi pecho te grita Yo quiero que a mis sentimientos Las ventanas abren Porque si descubres mis defectos Solo importa lo importante Porque necesito cuidarte Y darte mi verdad Mi verdad que no se esconde Porque se abre de par en par La puerta del paraíso Cuando me dicen te quiero Suspirándome al oído Porque la guerra que libra va dentro La ganaste con un beso Devolviéndome a la vida Porque desde que te vi No he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir A tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir Porque me gusta sentir Como mi pecho te grita ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo mujer? Mira parece que fue ayer Cuando estabas a mi lado Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Mi pregunta se ha acabado Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor Será mejor Te he olvidado Te he olvidado Te he borrado Da media vuelta y sigue el camino Que ya se ha avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me vienes Con falsas promesas Inventando mis cuentos Rompiendo mis reglas Pero soy inmune A todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial Que más podía pedir Encontré la felicidad Si nadie solo es tu paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo De ese sombra y corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar A quererme ¿Cómo dueles? Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar No haberme permitido amarte Para perderte Y me duele ¿Cómo dueles? ¿Cómo dueles? ¡Amole ponga! He vivido varios días Procurando olvidar Lo vivido Pretendiendo con el tiempo Enmudecer Este agónico dolor Más me cuentan Que te alejaste de mí Desechando mi cariño Esperando que una carta Me consuele Mientras buscas otra piel ¿Cómo pudiste olvidar Toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad? De mi pobre corazón Si tan solo tuviera de ti Una noche para amarte Sé muy bien Que volverías Junto a mí ¿Cómo pudiste olvidar? ¿Cómo pudiste olvidar? Como un loco que ha fallado Como un cero a la izquierda Todo me lo he ganado Por echarte hacia un lado Y así Así me quedo sin ti ¿Qué hago para reparar? Todo eso que he dañado Sabes bien que yo te amo Perdona si he fallado Y así Comenzar desde cero aquí Y así yo vivo mi vida Sufriendo porque ya no te tengo En el infierno es donde permanezco Lamentando que ya no te merezco Y así yo vivo mi vida Sufriendo porque ya no te tengo Y tú que pensabas que era tu amor perfecto Te perdí por ser tan de hielo Vamos la conga Dale que va Dale que va Vamos la conga Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles sabes de que hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón lo digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? No merezco ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Volviste yo Hace ya tanto que dejé ese tonto Que te amo Mira que extrañas las vueltas que ha dado El amor No siempre y nada El que por ti tanto lloró Dime que esperabas Después que me hiciste Mi vida en pedazos Fue tu desamor El que sembró la espina Bajo mis zapatos Me dejaste herido Sangrando a cada paso Dime que esperabas Después de volverme Inmensamente triste Mi desprecio ahora Es el resultado De lo que me diste Para que regresas Si haces ya mil besos Que me perdiste Te culpas de tus noches Sin dormir Por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo De nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón De sentarte sola en el sillón A llorar los besos Que ya no nos damos No insistas No insistas Pidiendo perdón No busques razones El tonto pillón Es mi culpa Por haberte amado Tantas madrugadas Me arrepiento De entregarme a todos Sin pedirte nada Es mi culpa Es mi culpa Por quererte más De lo que tú esperabas Y dejarte ver Que yo por ti Me moría de ganas Viste toda mi vida Yo te amé sin medida Es por eso Que ahora vuelves Es arrepentida Es arrepentida La esperanza ha sido Mi peor enemigo Me juré que algún día Vas a volver Mi pulso no da Cada vez me cuesta más No puedo seguir Si no te tengo junto a mí Muero de amor No es lo mismo Que tú no estás Sin pasión que dejas No se va De mí En tu lugar Solo hay dolor Muero de amor Muero de amor Me haces falta Poder respirar Tu ausencia Es una enfermedad Sin fin Que me consume Lo peor Es que no me mata Eso Dale que sigue Sé que debo ser más fuerte Prohibirte entrar aquí en mi mente Y no pensar Que ya no estás Que ahora todo es diferente Que te he perdido para siempre Y que al final No queda más Que arrancar de mi memoria Lo que fuimos Y tratar de encontrar Otro camino Otro camino Si fuera fácil Despeor Te olvidaría Y volaría Cada vuelta De ese amor Si fuera fácil La ilusión Te alejaría Y yo no estaría Con la vida Aquí tan frágil Deseando que tu amarte Fuera fácil Y mira que vengo con La boca Esto ya se acabó No fue porque quise yo Contigo aprendí Tal vez yo perdí Pero sé que mientras duró Tú me hiciste muy feliz Ahora todo terminó El amor Se acabó Sé que no es frecuente Que pase Pero a mí me pasó Y te pido perdón Es que ya no quiero herirte Olvídame por favor Vete lejos Donde puedas sonreír Ve con alguien Que te haga más feliz Es que ya no quiero herirte Olvídame por favor Nada gano con decirte que te quiero Ve con alguien que te dé un amor sincero Quisiera acercarme a ti Quisiera acercarme a ti Despiértame otra vez Despiértame otra vez Te voy a cerrar los ojos Sin saber si vas a estar conmigo Al amanecer Bésame 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 hasta enloquecer Pero perdeme tus sentidos para no saber quién soy Ni lo que temo ser Bésame Otra vez Otra vez Despiértame No te quiero perder Bésame 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 Yo soy el desenlace de esta situación Noventa y siete gotas desde mi interior Una suma que tú nunca superarás Noventa y siete gotas y no fuentes tú Con una más Nueva Pa' que siga bailando Pará Mi amor Viene el rojo Ya, 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 ya Me voy a sentar a esperar Que me entiendas Y espero que estés convencida De que ella solo es una amiga Pero sigo teniendo fe Que comprendas Que tengo mi conciencia limpia Verás que todo cambiará Sé que con defectos y virtudes Yo te vuelvo loca Sé que ahora me odias Pero mueres por besar mi boca Sé que no he sido el mejor Sé que tal vez fue un error Sé que cuando puedas olvidar Sé que me querrá volver a amar Después que pase el temporal Cuando baje la marea Y aunque tú ya, aunque tú ya, aunque tú ya no Aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar Cuando baje la marea Cuando tengas tiempo para pensar Puede que tal vez me creas ¡Mu! ¡Eso mambo! ¡Para que sepan lo que les ponga! ¡Scopeta! ¡Agua! ¡Llévalo!